Ministro Briones, muy buenos días. Consultarle, usted decía, estamos en un momento de incertidumbre. ¿Cuál es la proyección que está haciendo el gobierno respecto cómo va a afectar esta pandemia a los trabajadores, en definitiva, si hay proyecciones en el desempleo? Mire, muchas gracias por la pregunta. Yo y nosotros como gobierno hemos sido claros hace tiempo ya en decir que esta es una crisis económica que nos va a golpear con mucha fuerza, que va a haber un aumento importante del desempleo, eso no cabe esconderlo, que van a haber empresas que van a quedar en el camino. Ambos elementos significan pérdidas de ingresos para las familias, para esos emprendedores con sus sueños, para sus empleados con sus empleos. Y todo nuestro accionar está concentrado en mitigar al máximo estos efectos y por sobre todo evitar que estos efectos transitorios de un golpe muy fuerte que vamos a sufrir en los próximos meses se transformen en permanente. Respecto a especular con cifras, yo prefiero ser muy cauto y muy prudente. No tengo una bola de cristal y no quiero anticipar un número, porque si hay algo que hemos aprendido, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, es que esta es una situación que evoluciona muy rápido, cuyos escenarios y cuyos resultados van cambiando. Y esa es la razón por la cual en todo el mundo las proyecciones económicas, tanto en materia de impacto en el crecimiento como en el empleo, van cambiando toda la semana. Creo que tenemos que ser responsables en este sentido, pero advertir con mucha claridad que aquí va a haber un incremento significativo del desempleo y que van a haber empresas que van a quedar en el camino. No podemos desconocer aquello y tenemos que tomarle el peso a esto que se nos viene. Detrás de esta situación hay mucho dolor, hay mucho dolor para muchas familias y sus ingresos. Y créanme que todo lo que estamos haciendo, no solo a nivel de gobierno, sino que todas las autoridades económicas y también a nivel del Parlamento, que es quienes tienen que aprobar las leyes, apunta en esa dirección.